A los obreros también, que también merecen estar aquí con nosotros, que son 5 años aguantando, no es fácil. A ustedes también. Felicitaciones, soy el primero que me dice felicitaciones. Felicaciones a todos. Les agradece mucho. Les agradece mucho. Les digo que están todos en todas partes, pero estoy más nervioso que nunca. Entonces, vamos a ver, no preparé el discurso en una hoja, pero todo lo que digo es lo que siento, porque todo lo que tenemos aquí, por lo que estamos aquí hoy, logramos una meta en nuestras vidas. Una etapa que termina hoy y que empieza otra. Hoy empieza quizás la etapa más importante de nuestras vidas, porque es la que cada uno de nosotros escogen lo que será por el resto de sus vidas. Y eso es una responsabilidad muy grande. Si de repente alguien quiere ser aquí médico, levante la mano a los que escondieron las carreras que les gusten. Las carreras que les gustaban. La mayoría, pero no todos. Entonces, eso es lo que debemos trabajar. No todos nos escogimos todos, las carreras que nos gustan. Y debemos ser así, debemos escoger lo que nos guste en nuestras vidas. Porque son nuestras clientes, son nuestras sueños. Cada uno de ustedes tiene un mundo en su cabeza, en su mente. Un mundo diferente, un mundo único, un mundo especial. Y es por eso que debemos trabajar y luchar día tras día para que ese mundo se haga realidad. Debemos trabajar todos los días con constancia y dedicación. Para que ese mundo que hoy todos tenemos en nuestra mente y esos sueños distintos, se puedan hacer realidad. Y eso es lo que nos ayudan a hacer. Y los de nadie y los de nadie no son igual a los objetivos. Así que espero que sigamos luchando como siempre. Hoy me dijeron a lograr, a lograr. Es difícil serlo llegar a ver, es difícil. Pero yo creo que ya hemos sufrido lo suficiente en el transcurso de nuestras vidas, en el transcurso de estos cinco años. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos con las cosas malas, con las cosas que se deben mejorar. Debemos seguir adelante, no podemos tropezar y quedarnos. Debemos levantarnos siempre y siempre mirar hacia el frente. Luchar, seguir, entender que todo lo malo y todo lo difícil que nos ocurre es aprendizaje para nuestras vidas. Es incursarnos, es experiencia. Nada nos pasa por malas intenciones o por X cosas. Todo en la vida y de todo se debe sacar un aprendizaje. Después de eso, pues, los felicito otra vez nuevamente a cada uno de ustedes. Me felicito a mí, por si no me felicitan. Porque es un logro de verdad haber llegado hasta aquí. Espero que cada uno de ustedes siga. No quiero que ninguno se quede sin estudiar. Espero que sigan luchando por sus sueños, sea cual sea. Por más distinto que sea el sueño, no importa que sea un médico, no importa que sea un ingeniero, no importa la profesión que escojan. Si esa es la profesión que ustedes les gusta, no hay nada más bonito que eso. La plata la busca uno. No busquen una carrera porque es dinero. No busquen una carrera que les guste. Y como les gusta, ustedes impulsarán y se impulsarán a seguir adelante, a seguir subiendo, perdón, en las vidas. Y por ahí buscarán el dinero que les haga falta. Pero no busquen una carrera por dinero porque entonces se verán acostados como médicos y no harán nada y al fin y al cabo no tendrán dinero. Sean felices en su vida. Mucha gente espera toda la semana que se haga viernes. Espera todo el año que se haga vacaciones. Espera toda la vida para ser feliz, pero nunca disfruta del día. Nunca disfruta de su día a día. Y eso es lo más importante. Disfrutar de todas las etapas de nuestra vida. Disfrutar de hoy. Disfrutar de mañana. De ayer se disfrutó bastante. Lo que queda es disfrutar de todos y cada una de las etapas que nos tocan. Nunca estaremos solos. Siempre tenemos a esas padres, a esas madres, a esos representantes que siempre están con nosotros. El apoyo de los profesores que seguirán. Que cada vez que nos veamos podemos decir, mire, ese era mi profesor. Qué orgullo. Qué orgullo para ellos que de uno de nosotros logré tener los sueños que se impulsa. Ser un médico. Decirle, profesora, cuente conmigo para lo que sea porque yo conté con usted. No piensen que estarán solos. Si piensan que están solos en la vida, necesitamos mal. Y los invito, porque les dije, puede ser breve. Los invito a que cada uno de ustedes va a tener cerrado. Pero toque su corazón en este momento. Lo toquen. Siente como la de su corazón, ¿verdad? Lo siente. Imagínense. Entonces, fíjense. Imagínense la cantidad de personas que en este instante, en el mundo, el corazón se les detuvo. Y no pudieron continuar. Es por eso que cada uno de nosotros debe luchar hoy. Hoy no dejar nada para mañana. Disfrutar del momento. Seguir. Luchar día tras día. Marquen esa palabra en la frente. A mí me cae bastante. Me caen hasta tres meses la palabra luchar. Ustedes márquense en la mente, en la parada. Luchar, luchar siempre, sin descanso. No dejen para mañana lo que va a ser hoy, como decía ese refrán. Siempre luchen, hagan lo que quieran. Que lo que quieran sea bueno. Es nada más bonito que eso. Que uno viva de la vida haciendo lo que les guste. Y así es que se lo hagan la felicidad. ¿Cuántos ingenieros no veo ellos tristes aportados porque ellos querían ser arquitectos? O querían ser contadores. Luchen por lo que en verdad les gusta y así harán felices a las demás personas. Su mamá, sus padres. Cuando no es feliz ustedes, son felices ellos. Porque dicen que hemos hecho un buen trabajo. Entonces, luchen. Várquense esa palabra en su mente. Luchen día tras día. Felicidad. Muchas gracias por darle. Muchas gracias a los invitados. Muchas gracias a todos. Un éxito, un éxito, un éxito, un éxito, un éxito, un éxito. Muchas gracias.